Panchito, bienvenido acá a tu casa, a fiestas de octubre, sabes, el lujo que es para nosotros tenerte por acá. Buenas noches. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. A la orden. Este, como lo dijo Alex, son 200 años de trayectoria aquí en Jalisco. Valga la redundancia de 200 años que Jalisco celebra, pero con tu música tú has llevado, a lo largo de esos 200 años, tú perteneces a, ahora sí que a ese, a ese gran elenco que ha pisado las tierras de Jalisco. Son parte de sus últimos 33 años. 33 años, pero con tu música has llegado a todos los rincones de Jalisco. ¿Qué representa para ti estar en este, en este 200 años? Entonces, mucho, tome en cuenta que, para empezar, es la celebración más grande del Estado. Y yo vengo cumpliendo 33 años, aparte es martes, es mucha emoción el de hoy. Hola, Pancho, buenas noches, ¿cómo estás? Maxa González de 1 de 2. Sí, soy yo, la de este parte. Pancho, qué gusto tenerte aquí. Ya no soled out en el palenque, pero el día de hoy es muy especial, ¿verdad? Sí, porque tenía mucho que yo no me presentaba en el auditorio. Exacto. Entonces, yo tenía muchas ganas de ser en el auditorio. Y esto no es por casualidad ni porque te contraten, es porque lo planeas. Y mi equipo de trabajo y el equipo de trabajo de fiestas de octubre, lo planeamos así. En vez de hacer dos flechas en el palenque, hicimos una en el palenque y la otra en el hijo. Oye, Pancho, estabas platicando antes de tu llegada, que bueno, en el palenque lo platicaste, no sé si es la primicia que es 27, estrenabas un tema que por primera vez no es de tu autoría. Y ahí están las manitas de tu hijo, el más pequeño, ¿verdad? ¿Nos puedes contar, por favor, cómo te he ido con este tema? Nos está yendo de maravilla, salió apenas el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Ahorita llevamos casi dos millones, ¿vale? ¿Sí estoy bien? ¿Sí no? Al menos en YouTube llevamos casi dos millones. Y sigue avanzando, totalmente, ¿cómo se dice? Orgánico. Ah, bueno, mira, lo que pasa es que aquí es una doble emoción, porque estoy cantando el sentimiento de mi hijo, con los arreglos y cotorías del señor Oliver Ochoa, que es un gran maestro, ya lo conozco, que es el productor de mi cuadrilla, precisamente. Estoy cantando el sentimiento de mi hijo y al mismo tiempo plantando en mi voz, y haría que intentar yo conectar con ustedes, con el lenguaje de él. Es una doble emoción. Hace cuenta que está el corazón aquí y su paso para el otro paso para allá y nos vamos. Pancho, acá de este lado, Rayo Villamazo de Herrera Medios, gusto saludarte. Oye, en esta presentación también está Josi Cuen, un gran amigo tuyo, que pues te admira bastante por todo lo que has hecho. ¿Será que vienen cosas más junto con este gran gran ante Josi Cuen? Y la otra pregunta, ya son 30 años de trayectoria, ¿cómo te sientes físicamente, mentalmente, para ser llevando tu música, no solo a las personas que te siguen desde un principio, sino también a las nuevas generaciones? ¿Cómo me siento? Primeramente, ¿cómo me siento físicamente, no? ¿Sí? Eh, Panchón. ¿Nunca había estado tan Panchón? Tengo tres meses que no voy al gimnasio por X motivo, por cuando viajamos, por eso y por el otro, y sí pega, pero físicamente bien. Tú no vas a ver sobre el escenario. Que si habrán algunas cosas, pues yo sí, pues mira, yo sí, yo sí es una persona que yo admiro mucho. Aparte que somos parte del mismo, del mismo electo, de la misma compañía. Y vaya, somos y le vencen los dos. Ahorita por lo pronto ve que se aconseja yo, amigo. Dos preguntas, compañeros, por favor. Va por acá, Ana, compañera. Cecilia Sandoval, de HK, la voz de Guadalajara. Bienvenido a nuestra tierra, en Tapatía. Estamos muy contentos de recibirte con todos tus artistas en escena. Y pues, sin duda alguna, ya con un auditorio lleno, con todo tu público, muy emocionado de recibirte. Pero de aquí, de fiestas de octubre, ¿y qué otros estados en la Unión Americana? ¿Dónde te pueden esperar? Voy a hablarle a mis hijos. Aquí están Javier y Julio. Pásenle. Pásenle. Y quiero que no vas a hacer la misma pregunta, porque ahora hay que ver la emoción de ellos. Adrián, discúlpelo. Estoy haciendo el baño. Primero, primeramente le voy a pasar la voz de Julio. Hola, hola, buenas noches. Yo soy Julio Barraza. Yo creo que no te quiero. Buenas noches, yo soy Julio Barraza. Ah, ok. Me pide que repite la pregunta. Después de esta presentación, con un auditorio que lo está esperando, ¿a qué otros estados de la República, o en la Unión Americana, dónde los pueden esperar a la gente que está conectada y está mirando esta transmisión? Bueno, afortunadamente, y gracias a Dios, en los eventos de mi papá siempre, pues va el público que lo sigue desde años y nos va súper bien siempre. Eso de verdad que se agradece muchísimo. Vamos a Mazatlán, a nuestra tierra, a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro puerto, el 11 de noviembre. Ahí están todos invitados. Y vamos, estamos yendo mucho a gira a Estados Unidos y también parte de la República Mexicana. Vamos al Estado de México por 25. Tenemos toda la agenda llena, gracias a Dios. Hola, buenas noches. Yo soy Javier Barraza. Bueno, para las fechas que le faltaron a Julio, vamos el próximo sábado a la arena Diamante de Glen de la Arizona. Vamos el viernes a Oaxaca. Lo más próximo, después de la siguiente semana, sí vamos por ahí al Estado de México y luego regresamos a... No, 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 al Santo Jalisco, ¿no? Santo Jalisco y después terminamos en el Estadio Teorio Mariscal de Mazatlán. La siguiente pregunta es el...